Bueno, lo que hicimos fue extraer RNA de estas muestras, una PCR de una porción de la envoltura, secuenciar, alinear y hacer un análisis filogenético. Bueno, a partir de eso, hemos ya derivado varios trabajos, que son los que más o menos les voy a resumir aquí, muy rápidamente, y otros que están en punto. Entonces, para resaltar, yo quiero mostrarles principalmente como varios acontecimientos que se han reportado en diversas partes del mundo. Sin embargo, pues, es muy, digamos, muy significativo poderlos registrar en nuestro país, como estas colombianas, y darnos cuenta cuál es la dinámica que sigue el virus en nuestras poblaciones. Bueno, por un lado tenemos que hay una extinción de linares, y por ejemplo, inicialmente no es un árbol de distancia en el cual nos permite ver topología la variedad de distribución de genotipos, es decir, en qué ramas se ubican las cepas que vienen aquí colombianas, pues encontramos que la mayor cantidad corresponde en cuanto a EG1 al mutipo americano-africano, mientras que una, bueno, básicamente una muestra por aquí aparece en otro sitio, habría que corroborar pues que la variedad es de este dato. Sin embargo, lo importante aquí es que, al hacer un análisis más riguroso, nos encontramos con dos, básicamente tres linares. El linaje 1, que corresponde a muestras que están desde el 97 al 2002, luego otro linaje aquí grande que es la muestra desde el 96 al 2005, y un linaje por aquí que fue de las muestras que circularon más o menos entre el 78 y 79, es decir, las cepas de pibus que han circulado no son las mismas, no es el mismo de B1, es que han circulado en los 80 y el que circula ahora, hay una diferencia grande entre ellos, y esto pues finalmente lo que nos vas a dar, poder definir que efectivamente en muchas poblaciones, como el indivinario, incluso estos genotipos o estos, ya no menotipos, porque incluso estamos hablando dentro de un genotipo, si nuestros linajes dentro de ese genotipo están circulando, están co-circulando en diferentes regiones del país. Esto también es un dato que es importante y es la dispersión de linajes y la diversificación. Tenemos, por ejemplo, cepas de Venezuela, muy estrechamente relacionadas a las cepas colombianas y luego las cepas colombianas con incremento en la variabilidad, que es lo que permite poder resolver la diferentes, la topología de este arco, de esta rama por lo menos. Y hay una correspondencia temporal, es decir, por ejemplo, las cepas del 97 o del 94, 95 de Venezuela, que están especialmente relacionadas a las cepas del noreste colombiano, que se aislaron posteriormente en el 96, 97, es decir, que eso claramente permite trazar más o menos una ruta de dispersión de estos genotipos, no solo en Colombia, sino a nivel de países vecinos. Bueno, en cuanto a DG2, también un dato que ya había sido previamente reportado por uno de los investigadores de este estudio, de la presencia del linaje o el genotipo asiático-americano posterior al 89, es decir, aparece en el 89, se reportan los primeros casos, en el 88, perdón, y este genotipo desplaza aparentemente el genotipo nativo-americano que se encontraba circulando desde el 82, pero no tiene, en nuestro caso nuestro, nos permitió determinar que estaba entre el 82 y el 88. Es decir, que en este caso ya no es una configuración de genotipos, sino más bien un reemplazo, ¿sí? Eso ya se ha descrito en la literatura para estos dos genotipos en otros países vecinos, y en Latinoamérica en general, y lo que ocurre es que este genotipo, al parecer, por tener un mayor fin, ha permitido pues como un incremento en su frecuencia respecto al de, al de, al original nativo-americano, el cual finalmente entonces fue eliminado. Para DG3 tenemos entonces la aparición de dos genotipos también, el genotipo, genotipo 5 original, y un genotipo que es el genotipo de mayor circulación en el país, el genotipo 3, el cual también muestra una, tanto como una asociación de espacio temporal con cepas estrechamente relacionadas de países vecinos. Bueno, y para DG4, que probablemente pues todavía no está como gran parte del análisis, lo que hemos visto es que todas nuestras cepas están incluidas en el genotipo Indonesia, y lo que vemos es que aparentemente hay dos procesos de introducción, ¿sí? Uno, bueno, básicamente son cepas que divergen en parecido. Bueno, hicimos un análisis de adaptación, sin embargo, esto yo solo quería dar a mencionar lo que realmente esta parte de adaptación ya pues se presentó en un simposio anterior y básicamente lo que les hablamos es que había una selección purificadora o selección negativa, fuerte selección negativa, cuando analizamos tanto por pruebas de dentrarial como por un análisis de evolución negativa, usando el sentido hi-fi, el sentido hi-fi, porque tratamos. Bueno, como conclusiones entonces tenemos que el serotipo que han circulado los 4 serotipos de virus Degue, que tres diferentes linares del genotipo, del genotipo africano-americano de Degue 2, posiblemente fue disculado por el más eficaz, digamos, genotipo asiático-americano, bueno, que el Degue del genotipo 3 es predominante en Colombia, sin embargo, se observó con circulación con otro genotipo, el genotipo 5, y en cuanto al Degue 4, aunque su distribución es muy baja y su tasa de detección es también muy baja en Colombia, se ha podido detectar en los últimos años también, y siempre se reporta también en los reportes que hace el Instituto Nacional de Salud, cada año se detecta este mismo serotipo. Finalmente, y más, lo más importante, entonces, la evolución del virus Degue en Colombia ha sido caracterizada por la constante diversificación de linares, co-circulación, extinción y dispersión y patrón de dispersión entre Colombia y los países vecinos, y establecer un control real del genotipo, una, la real contribución del genotipo viral al genotipo de la enfermedad será crucial para definir la, como los alcances de diferencia antivaminética, responder preguntas a nivel de tiempo. Eso es todo, muchísimas gracias.